El director general está intentando venir, pero son días complicados. Os podía contar los temas que nos afectan, muy conocidos, pero mejor no detallarlos. Dicho esto, actuaremos nosotros. Es cierto que esta señora y yo habíamos preparado unas palabras muy bonitas, pero intentaremos trasladar el sentir de lo que hablamos con Luis, que quería contaros, aunque improvisando por mi parte en este momento. Bien, yo sí que creo que son importantes la celebración de estas jornadas. No busco, lo que decía Eva, un mero lamento, pero sí que creo que, efectivamente, ese momento de pararse, reflexionar, respirar, es obvio. Tampoco considero que haya que caer en lo plañidero ni en lo autocontemplativo, pero sí que creo que hay que caer en lo reflexivo, en qué quién es, dónde, cómo estamos, para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos progresar y en qué hay que actuar. Sí creo mucho en eso. Pero en esta ocasión creo que ha habido incluso algo más. Ha habido un trabajo muy serio, muy importante, que ha permitido. Primero, algo obvio que vivisteis el primer día, que es recuperar semblanzas, recuerdos de personas que han contribuido con su trabajo a esta profesión, en muchas ocasiones poco conocidos e insuficientemente reconocidos. En ese sentido, sí me parece vital, importante, haber hecho esa labor, que se verá completada, ahora Andrés nos podrá decir algo, en las actas que vamos a publicar, donde habrá muchos más perfiles, muchos más conservadores y conservadoras que han trabajado a lo largo de los años, dedicando su tiempo, su esfuerzo a esta profesión. En ese sentido, me parece fundamental. Después se ha pasado un poco a esa reflexión, intentando además trazar esos puentes que ya estaban ahí, pero con el ámbito autonómico, con el ámbito internacional, comparando nuestra realidad con otras y permitiendo, en ese sentido, ver quién es, dónde y cuándo, como decía, y hacia dónde vamos. Intentando en esta sesión de hoy hablar más de futuro y cuáles son los retos que tenemos que encarar. En esos retos, yo sí que creo que desde el Ministerio, desde la subdirección, tenemos que asumir una serie de compromisos que están ahí. Evidentemente, el tema de la oferta de empleo público es importante. Llevamos tres ofertas sucesivas muy buenas y yo estoy con Enrique. Creo que hay dos temas importantes a trasladar. Uno es que la pérdida de talento que en muchas ocasiones se vive, porque el personal termina yéndose a otras responsabilidades fuera de los museos y fuera del ámbito del patrimonio cultural, no puede suplirse exclusivamente mediante la incorporación de nuevos funcionarios y funcionarios. Hay que trabajar en la mejora de las condiciones de los que están y en que esa huida no se produzca. No puede ser solamente una cuestión de oferta de empleo público y, además, han sido años tan buenos, como creo que lo dijo Ana Uruñuel, no me acuerdo que lo dijo en la tarde del primer día, que realmente sí que es verdad que hay una brecha ahora mismo en edades, de pronto en tres años vamos a tener más de cien profesionales y resulta un poco raro. De cara a la oferta, no lo sé, intentaremos seguir en esta línea, pero será difícil conseguir solamente este número, pero realmente es más importante un crecimiento continuado. A mí me interesa más que haya oferta anual a que haya cantidades ingentes de personas que se incorporan. Que, además, de cara al opositor, otra cosa fundamental, el tener un conjunto de opositores que se están preparando es vital, porque no tienes una pérdida, de pronto una brecha de años donde no se pudo convocar y se ha perdido una generación entera que no se ha presentado. Creo que nuestro intento será seguir trabajando en la oferta de empleo público, pero buscando, sobre todo, un crecimiento continuado. Segundo, mejora de las condiciones. Evidentemente que sí. Yo, bueno, yo, perdón, un poco lo mismo, la subdirección, todos los que trabajamos en esto, venimos intentando desde hace tiempo, con muchos oscuros y algún claro. Es decir, yo sigo intentando, y para mí es fundamental lo que sabéis y se ha reflejado aquí, que tiene que ver con niveles de acceso. No hablaré tanto de carrera, porque quien me conoce sabe que yo en la carrera creo poco, pero porque creo que no existe carrera en la Administración española. Existen mejoras retributivas rápidas, punto. Pero es una opinión personal. Pero es que esas mejoras retributivas en este caso no se dan. Entonces, en esa búsqueda de esas mejoras o de incorporarlas tenemos que seguir trabajando. Y ahí cuesta convencer y es donde más tenemos que incidir, porque estamos en la oferta, pero no tanto, en el tema de las RPTs, de las condiciones, de esos destinos, de esos específicos o de esa incluso productividad. Para esos trabajadores y trabajadoras que tenemos en los museos, por ejemplo, dedicados a labores de difusión, que con su propio ordenador o su tablet, de noche se dedican a alimentar las redes sociales y no tienen ese reconocimiento por parte nuestra. Con lo que hay, desde luego, existe otro compromiso, que venimos trabajando todavía no con suficiente éxito, pero que tendremos que seguir alimentando. Y, evidentemente, en esas otras mejoras que decía Ángeles, en las que yo también creo, tiene que ver con conseguir trasladar ese reconocimiento, tiene que ver con, por ejemplo, lo contaba antes, desde hace tiempo y todavía no conseguimos sacarlo adelante, para mí esa movilidad, por ejemplo, de oportunidades en otros países. Tenemos un memorando a punto de firmarse con Portugal, de Caracas, ya periodos de intercambio estables, de meses. De manera que un profesional de aquí vaya allí y uno de allí venga aquí y no conseguimos que se firme todavía. Enrique lo conoce. O sea, estaba ahí, pero estaba ya a puntito. Pero esa idea hay que mantenerla. O la idea… Alan, por ejemplo, ahora mismo viene… No es necesario a veces formalizarlo. Viene un director de museo chileno que va a estar con nosotros en el Museo de Artes Decorativas y en el Sorolle. A lo mejor también tenemos que ir por ahí y facilitar un conocimiento de otras realidades, no necesariamente en periodos anuales, en estancias cortas, pero que te permitan enriquecerte. Y, desde luego, desde la subdirección, lo que sí hemos intentado es, en todos los ámbitos internacionales últimamente, contar con el personal de museos. Mandar a NEMO a personas que no sean de la propia subdirección, que no estén en el ministerio, sino que también permita conocer esa otra realidad al profesional que está dentro del museo, ¿no? Y, en ese sentido, el reglamento que decía Enrique es vital. Tenemos dos compromisos normativos para esta legislatura. La autonomía que mencionaba Trini, vinculada, en este caso, al arqueológico nacional y, evidentemente, el tema del reglamento de museos con ese repaso a esa realidad y a la necesidad de actualizar nuestro marco para ajustarlo a lo que es la labor de los museos y el profesional de museos hoy en día. Yo también creo, Enrique también lo creía, en una autonomía mayor que incluya a todos los museos. En ese organismo autónomo es otro de nuestras tantras que en algún momento dará fruto, ¿no? Es esa necesidad de convencer en que haya un marco donde se integren todos. Está claro que buscar personalidad jurídica para todos nuestros museos no es viable, no tiene sentido, solo sabemos cualquiera. Pero sí que exista un marco que permita que los ingresos no tengan que pasar por una generación de crédito en una hacienda que no se nos conceda, que sí que permitan un marco normativo ajustado a tu propia realidad de tu día a día y un uso de un patrocinio, un mecenazgo, de un crowdfunding adecuado y que el personal de todos los museos lo perciban como algo que, efectivamente, su trabajo repercute inmediatamente en su institución. Con lo que, evidentemente, tenemos compromisos de oferta y acceso, tenemos compromisos de mejora de condiciones de puesto de trabajo, tenemos compromisos de mejora de condiciones generales y compromisos, finalmente, normativos de marco. Y sobre esa línea seguiremos trabajando. Pero yo creo que lo fundamental en una cláusula es dar las gracias, fundamentalmente, ¿no? Aquí ha habido un trabajo importante de una comisión que es la que ha estado desde hace mucho tiempo eligiendo, creando un programa, buscando ponentes y los contenidos que se entendían más idóneos, por no mencionar esa recuperación de perfiles. Ahí mi agradecimiento a Andrés Carretero, Enrique Varela, Marina Chinchilla, Ana Zor y Olga Ovejero, que han estado trabajando en esa… ¿cuándo empezamos? Hace ya bastante. Hace ya bastante tiempo en esa elaboración de programa en esos contenidos. Y un agradecimiento también especial, porque es una labor más oculta, la propia Olga y a Rosa Delgado ahí sentada, por ese trabajo de gestión administrativa, de contacto con el ponente, del billete de avión y la dieta, que sabéis, como decía Trini, que esa burocracia nos quita una gran cantidad de trabajo. Y esa sí que es una labor desagradecida como ninguna otra y poco a veces agradecida. Con lo que gracias a ambas. Pero sobre todo gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que queréis entrar en esta reflexión y preocuparos por el futuro de los profesionales y del cuerpo de conservadores. Y por mi parte, Andrés, yo creo que usted, en calidad de dueño de la casa, debe proceder a la clausura real de las jornadas. Pues quedan clausuradas. Muy bien. Nada, yo la verdad es que estoy muy contento del resultado. He ido asistiendo a las sesiones todo lo que he podido cuando el despacho no me llamaba. Pero las he visto muy positivas, la verdad. Efectivamente, el primer día, el recuperar un poco la historia y las semblanzas de colegas que se fueron, me parece que es un camino positivo para mantener precisamente esa idea de cuerpo, esa idea de continuidad, de que esas 660 personas que me salían en la lista formamos parte de la misma cadena desde hace 150 años hasta ahora. Efectivamente, en la sala el primer día solo hicimos una docena o 13 biografías, porque no era cuestión de estar una semana con ello. Pero ahora mismo hay más de 60 colaboraciones de personas que van a escribir biografías de personajes muy diversos para incluir en las actas y seguís invitados todos. Quiero decir, sin ningún problema puedo pasaros la lista de las propuestas que hay ahora mismo y si alguien quiere escribir alguna otra biografía o semblanza más o menos breve, estáis invitados. Igual que hay una cosa que he empezado con Concha Papi, que es una buena documentalista y ya tenía reunida mucha información, que es hacer una bibliografía de biografías o notas biográficas o semblanzas o artículos de periódico sobre una persona, me da igual el nivel de calidad. Y, bueno, pues llevamos ya, no sé, 12 páginas de bibliografía. No he contado las referencias, pero hay unas pocas. Igual, si tenéis noticia de cualquier artículo o nota publicada sobre cualquiera de nuestros colegas, aquí ya sí que nos da igual si están vivos, muertos o lo que quiera que sea, podremos publicar un anexo de biobibliografía del cuerpo, ¿no? Por lo demás, mi sensación con los dos días que no han sido históricos es que, efectivamente, estamos vivos. Digo, hay, claro, hay tal diversidad de planteamientos, de ideas, de intereses, de vías de acción y demás que demuestra, bueno, que el cuerpo está en efervescencia y que estamos vivos, literalmente, y que tenemos ganas de seguir vivos en esa brecha, ¿no? Yo creo que una de las cosas vitales que debemos conseguir, administrativamente o políticamente, pero de alguna manera, quizá por la vía de la colaboración técnica, habría que intentar sentar unas mínimas pautas de ese mínimo de qué es un técnico de museos. No se le va a imponer a la comunidad de Murcia, pero que se convierta en una norma que ni la comunidad de Murcia ni el ayuntamiento de Valdepeñas se plantee saltarse. Que el día, efectivamente, que tengan que dotar, que vayan a crear un museo o que tengan que dotar una plaza en un museo, haya unos mínimos baremos, haya unos niveles de formación que ninguna administración, ningún titular o ningún particular siquiera que vaya a crear un museo, se plantee el saltarse esa norma, ¿no? No sé si eso es vía unos cursos o una escuela en el ministerio, si eso tiene que ir a través de las asociaciones profesionales técnicas de museos o si hay que delegar en el ministerio de Educación para que las universidades lo hagan. Digo, cosa en la que tengo pocas esperanzas, porque ya hemos visto la multitud de másteres de museología, gestión y tal, que han florecido en los últimos años, que, bueno, niveles de calidad muy variables, pero muy condicionados por el propio entorno universitario en el que se han desarrollado y porque no sé qué porcentaje de profesores tienen que ser de la facultad o de la universidad y, en fin, esas cosas que llevan a que los programas a veces sean ajustados y a veces sean lo que necesita la universidad para sacar un máster más al año siguiente, ¿no? Con lo cual, pues, le digo que a lo mejor hay que delegar, pero desde algún lugar habría que hacer un control de esas enseñanzas universitarias que nos afectan provisionalmente, ¿no? Yo no lo sé, el Colegio de Médicos, estoy seguro de que habla con las universidades sobre los programas de las facultades de medicina, ¿no? O sea, que no son dos realidades que funcionen completamente al margen, ¿no? Y en cuanto al futuro, yo creo que dentro de 50 años los que estén seguirán, pero los museos, desde luego, seguirán, ¿no? Muchas gracias. Queda clausurada esta jornada. Gracias. 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 Gracias.